El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que el mayor desafío que enfrenta la humanidad es aprovechar los recursos naturales de manera sostenible y para resolver este reto, México brinda especial atención al cuidado de los ecosistemas. Hemos comprendido la urgencia de equilibrar esta relación y la necesidad de aprovechar los recursos naturales de manera sostenible. Se trata del mayor desafío que enfrenta hoy la humanidad. México busca contribuir a la solución de este gran reto y por ello hemos dado especial atención al cuidado de nuestros ecosistemas. La protección de nuestros mares y océanos y su aprovechamiento sustentable son parte de este gran esfuerzo. Durante la inauguración de la Cumbre Mundial del Océano 2018, el jefe del Ejecutivo hizo un llamado a todos los países para participar en la misión de proteger los océanos y mares. Los océanos y mares son una fuente invaluable de alimentación y riqueza. Su conservación y aprovechamiento sustentable en beneficio de la gente es una tarea que nos compromete a todos. Desde el imponente Caribe mexicano, uno de los mares más bellos del mundo, hago un llamado para que todos participemos en esta misión de proteger los océanos y mares, manteniendo el equilibrio entre explotación y cuidado del medio ambiente. Los invito a que sigamos siendo audaces, comprometidos, decididos y entusiastas. Juntos vamos a ganar esta batalla por nuestros mares y por nuestros océanos. Acompañado por los secretarios de Marina, Vidal Francisco Soberón, y de Medio Ambiente, Rafael Paquiano y de Agricultura, José Calzada. El primer mandatario citó cuatro recomendaciones de política pública para lograr una mejor gestión de los mares y océanos. Primera recomendación, hay que ser audaces, es decir, hay que fijarse una meta de conservación y trabajar para alcanzarla y eventualmente superarla. Al hacerlo es evidente que enfrentarán resistencias y tendrán que superar la oposición de quienes ven afectados sus intereses en el muy corto plazo, pero el resultado lo amerita. El papel de los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil es actuar con visión de largo plazo. En este sentido, el presidente de la República destacó que México logró superar el compromiso de proteger 10% de la superficie marina establecida en la meta de Aichi y al día de hoy 23% de las áreas marinas y costeras están bajo algún régimen de protección. Como segunda recomendación el Ejecutivo Federal señaló que se debe ser muy comprometido porque los océanos son fuente de enorme riqueza de la cual dependen millones de personas. Tercera recomendación, actuar de forma decidida para salvaguardar a las especies y recuperar sus hábitats naturales. Finalmente, el presidente Peña Nieto señaló como cuarta recomendación ser entusiastas e involucrar a todos los sectores. Con información de Araceli Rivera, Notimex.